Bolivianos por el Mundo. Muchísimas gracias amigos, bienvenidos a este sector Bolivianos por el Mundo. Damos la bienvenida a Samantha Castro Flores, una joven cruceña que estudia en Estados Unidos. ¿Cómo estás Samantha? Buenos días. ¿Cómo estás Cecilia? Buenos días, estoy bien, me siento muy privilegiada de poder estar aquí en el programa con ustedes. Estoy muy emocionada para poder compartir un poco de mi experiencia con otras personas que quizás tienen la misma aspiración. Así es, desde muy pequeña saliste al exterior por estudios y por otras aspiraciones también. ¿Nos puedes resumir un poquito cómo ha sido esa experiencia? Claro que sí, mire, yo siempre fui, mi mamá me crió para que yo sea en mi mente una niña for export, dice ella. Entonces ella siempre me metió la idea de que yo me tenía que ir, que yo tenía que comerme el mundo para después regresar a Bolivia y agarrar todo lo bueno de todos los lados que he estado para poder mejorar a mi país, que es algo que hasta ahora yo lo tengo como meta. A los 12 años hice mi primer intercambio en Washington, en Virginia, con una familia amiga y ahí estuve tres meses perfeccionando el inglés, la pasé increíble, nunca había salido del país tan lejos y sola, entonces fue una experiencia muy grande. Pero a partir de ahí me quedé con ganas de más, entonces a los 16 me fui de intercambio con Rotary a Suiza por un año, estaba ella solita, no conocía a nadie, no hablaba ni el idioma, entonces ahí aprendí alemán y aprendí un poco más de mí misma, ¿no? Me di cuenta de algunas cosas que a mí me gustaban, que no me gustaban y me descubrí. Y llegando de mi intercambio, gradué en el Colegio Británico en el 2018 y a los 5 o 6 meses me fui a Salt Lake City, Utah, en el lado oeste de Estados Unidos, para hacer mi grado técnico en Administración de Empresas, que lo terminé el año pasado. Y ahora estoy en la mitad de mi carrera de Relaciones Públicas en Comunicación en la Universidad de Brigham Young en Idaho, también al lado oeste de Estados Unidos. Y Samantha, ¿qué es lo que más te gusta al salir a otros países? Me gusta representar a un país, me fascina la idea de que me vean y digan, ay, así son los bolivianos, porque yo realmente me esfuerzo por ser una persona de bien, sobre todo hospitalaria, como buena cruceña, y creo que esa es la impresión que yo estoy dando. Muchos amigos que yo conocí, latinoamericanos, europeos, de aquí de Norteamérica, tenían la impresión de que los bolivianos éramos analfabetas. Que sí, puede ser el caso, pero no es todos. Ellos tenían una impresión muy baja de nosotros. Una vez hasta me preguntaron que si yo sabía cómo ser un inodoro. Pero imagínense, o sea, no tienen idea de lo que es la vida en Bolivia, de todo, ¿no? Entonces, mostrarles también que somos un país en desarrollo, pero eso no nos hace como que no tengamos nada o en la extrema pobreza. Y eso es lo que más me emociona, mostrar mi cultura a otras personas para que vean lo hermoso que es ser boliviana. Qué lindo, Samantha. Y vos sos hija de una pareja también de conocidos comunicadores aquí en Santa Cruz, Daniel Castro y Samantha Flores. ¿Estás siguiendo sus pasos en lo profesional o cuál es tu gran sueño? Sí, la verdad, la comunicación social es mi pasión. Y de hecho, por muchos, muchos años de mi vida yo dije, ¿cómo voy a estudiar periodismo? Todo el mundo espera que yo estudie periodismo y no quería. Pero, ¿qué le voy a hacer? Son mis genes y me apasiona la comunicación social, me apasiona el periodismo. De hecho, hace aproximadamente, un poco menos de un año, descubrí que quiero ser periodista porque mi papá hizo una redacción por el aniversario de Bolivia y él puso, déjenme que se lo lea, por favor. Él puso, pero por sobre todo, con las alas del alma, disfruto la magia del mejor oficio del mundo para defender a mi Bolivia democrática y plural, libre de enfermedades más mortales que cualquier virus, la corrupción y la ignorancia. Y la verdad, cuando yo leí eso, mi corazón se llenó de pasión, de garra y dije, yo quiero ser esa persona que le muestra al pueblo la verdad. Yo quiero ser ese intermediario entre las personas de poder, para bien o para mal, y el pueblo. Y fue una pasión que me nació y por eso es que me estoy especializando en el área de comunicación estratégica. Qué lindo. ¿Qué es lo que más te costó para acostumbrarte a otro país? Porque uno a veces tiene que empezar de cero, uno conoce a mucha gente, son otros idiomas también. Sí, me costó mucho acostumbrarme al frío. Yo cama de pura cepa, pantalón nunca, siempre short, blusitas, calor, el solcito, la humedad. Mira, a mí me encanta, prefiero mil veces sudar por la humedad que pasar frío. Y ahora en el estado que yo vivo, he amanecido con menos 22, menos 23 grados. Para caminar estaba congelada la acera, entonces tenía que caminar. Me salía mejor patinar al colegio que ir caminando. Entonces eso me ha costado mucho. Los idiomas, gracias a Dios, toda mi vida estuve estudiando idiomas, desde que tengo memoria. Mi familia hablaba en portugués mucho en la casa, entonces yo aprendí el portugués y también tuve oportunidad en mi intercambio de practicarlo. Después el inglés lo aprendí en el Cambridge, en la escuela donde fui dos años y ahí con mi intercambio lo perfeccioné. En Suiza aprendí el alemán, que también lo certifiqué. Fui a la alianza francesa en el modo intensivo donde, para que el mundo sepa, conocía al hijo de la señora Cecilia. Y él y yo estudiamos francés juntos, también lo certificamos. Y bueno, el español obviamente que lo hablo con mucha naturalidad, por así decirlo. Entonces el idioma no fue mi mayor barrera. Mi mayor barrera definitivamente ha sido el clima, acostumbrarme a unos cuantos mesecitos de calor y después que empiece la nieve, la nieve, la nieve. Eso fue un cambio muy fuerte para mí. Bueno, has estado en Suiza, también has estado en Estados Unidos, en varios lugares. De todo lo que has conocido, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué lugares te recuerdan algo lindo de vos? No sé si nos puedes contar un poquito sobre eso. Sí, claro que sí. Creo que cuando estuve en Europa, estuve en una etapa distinta de mi vida en el que me estaba conociendo. Y al llegar a Estados Unidos, yo ya me conocía, pero yo me encontré. Yo me encontré porque encontré, no mi religión, encontré y acepté que soy una hija de Dios. Entonces eso a mí me ayudó mucho en Estados Unidos para concentrarme en las cosas buenas que me daba el país y no las cosas malas, no las restricciones por ser estudiante internacional o lo difícil que puede ser a veces económicamente balancearse o el clima asqueroso que uno tiene que vivir. Yo me concentré en las cosas hermosas, la naturaleza, las personas, las buenas amistades, porque realmente he sido tremendamente bendecida con amistades que me han levantado. Han sido un colchón emocional para mí. Yo soy muy unida a mi familia y dejarlos también ha sido un shock muy grande. Entonces, y uno de los lugares que me ayudó mucho a hacer eso fue un viaje que hice a un parque nacional que se llama Science, que está en San George, Utah. Es hermoso para hacer caminatas, es un paraíso tropical y hay una parte en la que tienes que caminar en el agua y el agua es fría, fría y como dicen los campos, fría como corazón de suegra, tremendamente fría. Y yo dije, ay, ya me estaba enojando de este viaje, para qué vine y no sé qué. Y después me di cuenta que no, que tengo que concentrarme en las cosas lindas y la verdad yo he sentido un apego muy grande a mi Padre Celestial. Yo soy creyente, soy cristiana. De hecho, yo voy a una escuela que es mormona, o el nombre correcto es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo estoy rodeada de gente que tiene la misma creencia que yo, pero yo antes de ser Samantha, yo soy una hija de Dios. Y creo que eso me ha ayudado a conectarme con todos los lugares que he visitado. En Europa fue más turístico, más de emocionarme, de estar con mis amigos, de todo el mundo. Y mi lugar favorito hasta ahora es Budapest, en Hungría. Que no tengo ni cómo explicarlo, es histórico y tiene las tres B, bueno, bonito, barato. El idioma es, nunca me imaginé escuchar un idioma así, en vivo, ¿no? Fue increíble y la experiencia que tuve también de poder probar la comida típica, que nos hicieron el baile típico mientras cenábamos. Fue como el paquete completo para mí. Casi como un sueño, entonces. Y Samantha, ¿qué dice tu familia al saber que estás viviendo toda esta experiencia ya en el exterior? ¿Te apoya? Además, de repente al futuro finalmente terminés viviendo en el exterior. ¿Cómo ves eso o pensás volvernos a Bolivia? Mi familia me ha apoyado plenamente en todas las decisiones que yo he tomado en mi vida. O sea, yo tengo una familia hermosa y las personas que me siguen en mis redes sociales saben cómo yo los amo. Siempre han sido muy cariñosos, muy supportive, muy... Ay, perdón, qué vergüenza, siempre dije que no me iba a pasar esto, pero... Personas que apoyan mucho, ¿no? Me he criado en amor toda mi vida y hasta me apoyan en las cosas que saben que me van a salir medio mal o que es una mala decisión, pero ellos me dejan aprender por obediencia o por experiencia. Entonces, toda mi familia está muy feliz de que yo esté aquí y cuando necesito palabras de aliento, ellos están ahí, son los primeros en ayudarme. Y la oportunidad de quedarme en el exterior, sí, lo he pensado y no la tengo cerrada, pero mi meta siempre va a ser poder ayudar en el desarrollo de mi país. Bolivia, usted sabe, todos sabemos que tiene un potencial increíble. Lamentablemente, la corrupción, la ignorancia, el poder, han tomado nuestros líderes y por ende el país está en un momento crítico y es triste. Me duele mucho que un país con tanto potencial le esté pasando tan mal, porque realmente es así. Si a mí se me da la oportunidad de poder ayudar de manera activa en el desarrollo de mi país, viviendo en el exterior, sí la voy a tomar. Pero si solamente es vivir en el exterior sin dar un beneficio a mi Bolivia, no lo haría. Bueno, y hablando de Bolivia, Samantha, ¿qué es lo que más extrañas del país y además de Santa Cruz en particular? Bueno, por supuesto que el calor. Cuando fui en diciembre, extrañaba el calor y aunque me asaba y parecía chicharrón, yo estaba en un auge bajo mi sol amado. Extraño mucho eso, extraño la comida, las salteñas, el cuñapel, el tamal, los pollos kiki, la hot, todo, todo el tiempo. Tengo una amiga aquí que es cruceña y intentamos replicar los majaditos, el locro y nada, cinco o diez, pero algo es algo. Y extraño mucho, mucho la calidez de la gente. Los cruceños sobre todo son muy, vení, vamos, hagamos, sí, te aceptamos, ¿no? Muy cálidos, muy abiertos y aquí es un poco más difícil porque la cultura es distinta, ¿no? No son latinos, los latinos tenemos ese sabor que lamentablemente en mi experiencia los americanos no tienen. Pero aún así, por ser hija de periodista, he tenido la oportunidad de tener buena comunicación y me ha ayudado también a hacer relaciones de amistad muy largas y muy centradas en crecer. Qué bien, ¿y te gustó el teatro en algún momento de tu vida también? Porque tu mamá también hace teatro, ¿no? Me fascina el teatro, me encanta el teatro. Creo que es un arte que da la oportunidad de expresar mucho más que Caperucita Roja o Los Tres Cervitos, que es una barrera entre el pueblo y los actores también como los actores siendo un intermediario para dar un mensaje distinto. Pueden ser temas convencionales o pueden ser temas muy fuertes. Me fascina el teatro, me encanta la idea de poder sumergirme en alguien que no soy yo y darle vida. De hecho, yo quería estudiar artes escénicas, pero obviamente me di cuenta que probablemente no era la mejor decisión, que lo puedo hacer como hobby. Me encanta el teatro, lo apoyo plenamente estando aquí. El teatro musical, he tenido la oportunidad de estar con el grupo Musas de Selva Pereira haciendo el gran show. Y son experiencias mágicas. El teatro es un lugar mágico, es un arte realmente. Y siento que también es parte del desarrollo que me gustaría proponer en Bolivia, que se aprecie más eso también. Y con este tema de la pandemia que está golpeando a nivel mundial a todos los países, ¿está más difícil la situación allá en el exterior? ¿Cómo estás viviendo este escenario? La verdad, yo no le voy a mentir, yo en la pandemia no la pasé mal. Y eso es algo que a mí me ayudó mucho a centrar mi mente en lo que yo quería tener, hacer un cambio. Aquí es un país de primer mundo, es un país que ya está desarrollado, esa es la definición. Un país de tercer mundo es un país que está en proceso de desarrollo, que vendría a ser Bolivia. Aquí nos llegaron ayudas del gobierno, que eran suficientes para solventar cierta cantidad de tiempo de alimentos. Mucha gente no perdió su trabajo, sino que lo hacían desde casa. Y las personas que pierden su trabajo tienen la opción de aplicar algo que se llama unemployment. Y el gobierno los mantiene por un periodo de tres meses hasta que ellos encuentren un trabajo. Entonces, esa es una gran diferencia que yo vi entre Estados Unidos, porque yo sé que en Bolivia fue muy fuerte. Y muchos países sudamericanos la han pasado increíblemente mal. Y me siento un poco, no culpable, pero del otro lado de la moneda. Yo no perdí mi trabajo, seguía estudiando. Los mismos ingresos que tuve antes de la pandemia los tenía durante. Simplemente tuve que hacer una inversión para comprarme un barbijo. Sigo teniendo clases presenciales. Entonces, es como aquí el país no se paró totalmente, por lo menos no lo sentí yo. Pero, obviamente, en el lado ya más emocional, en el lado de la salud mental, ha sido muy difícil para los americanos, comparado a los bolivianos. Claro. Y justamente hay mucha gente joven que a veces mira al exterior, quiere salir. ¿Qué le decís a esos jóvenes que aspiran a salir al exterior? Pese a todos los problemas que estamos viviendo en los países. Yo siempre apoyo a alguien que quiera salir con ganas de comerse el mundo. Pero un consejo que a mí me dieron, que yo también lo doy ahora, que a mí me lo dio mi mamá, es que si vas a salir de tu país, no te lleves a tu país con vos, sino anda. Sí, sabe tus raíces, sabe quién sos y no perdás eso, no perdás tu esencia. En mi caso, mi esencia campa, mi esencia cruceña. Pero aún así, aprende sobre la cultura del país al que te vas, comer la comida que ellos comen, aprende el idioma, aprende los dichos, aprende el humor que ellos tienen, y después compáralo. Pero realmente metete en el país, porque si no, para mí, por lo menos, no es tan beneficioso como cuando yo digo, ah, sí, me voy a ir, digamos, en mi intercambio, pero no voy a aprender el idioma, solo voy a tener amigos latinos, voy a seguir con lo que yo hago y no voy a saber nada de la cultura suiza. Creo que lo más importante para crecimiento personal, para cualquier crecimiento que puedas tener o estar con tus amigos y familiares, es ser mente abierta, irte con el corazón, con las raíces donde deben estar, pero listo para agarrar de cualquier cosita que se te haga que va a ayudarte. Bueno, muchísimas gracias, Samantha Castro Flores, una joven cruceña que estudia en Estados Unidos, gracias por abrirnos las puertas de tu corazón, contarnos tu historia, un pedacito de tu vida, como decimos, y ha sido un placer para nosotros tenerte en este programa. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad que me da, y a todos los que nos están viendo, si están teniendo dudas de si salir de Bolivia o hacer un intercambio, háganlo, les va a cambiar su vida y va a ser beneficioso para todos los aspectos que tengan. Los invito a que se reten a ser diferentes. Gracias, amigos. Vamos a ir a un pequeño corte y ya retornamos.